La economía ecuatoriana antes de la pandemia de COVID-19 ya enfrentaba un oscuro panorama como resultado de la deuda externa e inestabilidad política. El confinamiento de los habitantes como principal medida preventiva en todo el mundo empeoró más este panorama y originó desempleo masivo, baja salarial, el quiebre de compañías, la disminución del consumo y por tanto la reducción del ahorro. Hoy conoceremos cómo una de las empresas nacidas en el Carmen dedicada a la confección textil está enfrentando esta crisis económica. Wilmer Cedeño, propietario de Canelo Sport, pensó como la mayoría de nosotros que el confinamiento pasaría pronto y que después de unos días retomaría el negocio, preparándose para el inicio del periodo escolar en la costa. Pero la situación como todas la conocemos fue otra. Pensamos que esto iba a pasar muy pronto y la plena que yo dije bueno pues enseguida retomamos como empezó en marzo nosotros que nuestro negocio se mueve por la población estudiantil entonces dijimos no pues en marzo, en abril retomamos mayo clases y no hay problema. Pero cuando se vino ya por un año, chuta, ahí empezó lo grave. En el transcurso empezamos a sentir las consecuencias del encierro. Los empleados son parte fundamental de una empresa y ante la situación de estar de brazos cruzados aprovecharon la oportunidad de confeccionar mascarillas que estaban escasas en el mercado. Algo que sería temporal. La forma de mantener al personal era de laborar por turnos y medio tiempo, lo que afectaba a sus sueldos. Tres empleados decidieron no continuar. Pequeñas cosas que hacer como fueron las mascarillas y los trajes de protección que empezó el boom. Entonces dijimos bueno vamos y empezamos a turnar a la gente porque tampoco no es un producto, o bueno en ese inicio no era un producto tan masivo. Pero ya después como se fue dando y la gente empezó a consumir más, no habían las otras mascarillas y entonces tuvimos, vimos la oportunidad y ahí pudimos tratar de contratar a la gente por lo menos los primeros meses más duros de la pandemia trajimos a todo el personal y nos movimos con ella. Uno de los mayores desafíos para microempresarios y empresarios en esta pandemia es estar al día en los bancos y con los proveedores. Había inversiones altas en materiales y si el negocio no generaba recursos había que conseguirlos por otro lado. Y así empezó a diversificar las formas para generar ingresos. Ese si es un tema que me da risa porque no hemos podido hacer nada. Nos hemos podido poner al día con los bancos, con los bancos porque de alguna manera los bancos son los que nos han ayudado nosotros a crecer. Claro que sin dejar a un lado nuestros proveedores que también son parte importantísima de toda empresa. Hice un convenio de pago con la mayoría de mis proveedores y estoy pagándoles a cuentagotas. Realmente es a cuentagotas las cuentas que yo tenía porque yo invertí mucho dinero para iniciar el inicio de clases del 2020. La compra de plátano para exportación no fue la única fuente de ingreso. También aprovechó la oportunidad para abrir una línea de venta de productos importados y con eso ha logrado mantener a su familia y cubrir los altos pagos en los bancos. Como Canelo Sport, ya no solo era Canelo Sport deportivo, sino que abrí la línea Canelo Motos, Canelo Plátanos, me dicen también otros amigos y entre esos se han venido abriendo nuevas cositas, productos como bicicletas, parlantes, porque es una parte también muy amplia, un mercado muy amplio en el cual los importadores tienen un producto pero son importadores de muchos productos más. Hemos ido creciendo y con eso es que Canelo Sport, Canelo Motos, Canelo Plátano ha podido sostener y mantener a la familia y sobre todo los pagos de los créditos en los bancos que no han sido pocos, eran muy altos. A más de un año de la crisis sanitaria, Canelo Sport está empezando a reactivarse poco a poco. ¿Pero qué enseñanza le está dejando la pandemia? Entendimos que la cadena que nunca para es la de alimentación. El alimento, o sea, todo el mundo puede encerrarse pero tiene que comer y entendimos que las empresas que procesaban alimentos, el campo nunca paró, entonces diversificar y estar dentro de la línea, de ese tipo de líneas, porque ese no para. Y fue lo que me tocó a mí, ya les digo, a mí el plátano me ha sostenido un poco y después las motos. Y en sí, en parte, aquí el negocio se empieza a mover un poquito, entonces decía un amigo, así no chorré, pero que por lo menos goté y eso a la larga pues nos ha servido para sostenernos. Para Ciudad al Día, Karen Ponce. Gracias. 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 Gracias.